Acaba ella y él Y él abrazó Mi amor, ¿quién? ¿quién? Pero así lo veo a los dos, parecen Masha y el oso, la firme Ya, la palanquita señora Ya, abre, siéntese, siéntese Ahí está, sentadita la señora Si, si, aguanta Ahí está ¿Cómo está la banca? ¿Muy arriba o muy abajo? Muy bien, muy bien Aplata el botoncito, aplata el botón Ahí está, más abajo, a la banca baja Al botón, ahí está ¿Cómo está? Muy abajo, ¿no? A ver, mételo más de la palanca, señora, la palanca Ahí está, ¿alguna palabra que quiere decir la banca? A la banca le salió hernia Va a cambiar de posición Levántese, va a cambiar de posición la banca Ya, ahora sí, siéntese señora, por favor No le hagas broma, va a b*** Ya, ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás, para ahí está, Jolantín Oye, la gordita se acomoda de una vez Bien, mi gordita, ¿quién es mi gordita? ¿Quién ahí está? ¿Quién es? ¿Quién es mi? Ahí todos se van a ver Todos los sapos, mira, mira, mira Todos los sapos, ¿nunca ha visto un tren todo viejo? Señores, ya A ver, los que van a ver al tren Corran, corran, ya Corran, corran Le damos sillas, corran, corran Todos se van a ver al tren Acá tenemos un vagón entero Me está de estar jodiendo Uy, la gente bien zapa, ¿no? Tenemos tren eléctrico, grandazo Con 5, 8 vagones En línea 1, línea 2, 5, 6 No sé cuántas líneas hay Van a ver un tren todo viejo Lo único que dice tú, tú, tú Pues es para qué miércoles Le me dice tú, tú Ya, señora, vengan para acá Está rica la tía, poco aflo Señora, ¿qué pasa con su cabello? Usted se ha visto su pelo con metirraga ¿Qué pasa, señora? ¡Habla, Toretto! ¡Toretto! Cualquier cosita es Quieren comer un rico chupetín Quieren comer un delicioso helado Un delicioso chupetín ¡Chupetín es! ¡Habla, Toretto! ¡Habla, Toretto! Ya no fumé, señores Van a disculpar Toretto, escúchame Ahorita después hacemos el show contigo ¿Ya? Ahí nomás para listo Una minutita Ya pregunta, Toretto Los cómicos están por allá Lárgate mierda Una broma, Toretto Ahí se lo vamos a hacer contigo, Toretto ¿Ya? Primero lo voy a hacer Con la señora Ahí nomás paradito Después vendemos tu chupetín ¿Ya? Sí, mi causa, Toretto Tienes que atender por orden de llegada Primero ha venido la minivan Después viene, por favor El corredor Por favor ¿Ya? No, salúdalo, por favor ¿Qué tal Toretto? Está que lindo Mi amigo Toretto es Mi causa Ya A las 10 terminamos Ya nos vamos de frente Ya a las cucardas Con fuerza Uy La puerta es ahí Ahí está mi prima Uy, la saca conejo ¿Cómo le vas a dar a mi prima? Uy, ya Uy, bien De chancho y de pollo Nada más Ahí queda Ahí queda De chancho y de pollo Bien La va a llevar a mi prima Dice Ya sabemos ya No, no, no Vente lenteja Vente lenteja Eh Espera, espera Apaga Pero baja ese señor ¿Por qué está provocando a la gente, señora? Venga a provocar Yo soy hombre, señora Es que no la veo Estoy acá está provocando Ustedes piensan que porque soy chato Feito También tengo necesidades, señora Pues Gordita, gordita La firmeza va en antoja, gordita Está mal de la muela Algo por ahí Está ahí Ay Ya te imaginas tú con la gordita intimamente Uy, tú parecerás un grano en sus nalgas A la firme No me dejo ir los miércoles Señoras y señores Gracias a un auspicio a América Televisión Conjunto a Univision y Televisa Y gracias a los del Barro Producciones presenta Ahí estaba él Era una basura Una porquería Era cómico ambulante, señoras y señores Hacía hijos por todos lados Y ni uno lo firmaba El terror de todas las abuelitas Ahí lo conocían como el COVID-19 Abuelita que vea Abuelita que se la llevaba Ahí estaba él Él era el galán de galanes Y al otro lado estaba ella El chato era el galán Y ella era el galón, señoras y señores No habíamos quedado en escena Romántica Oh, oh, chato Chato Tú eras galán de galanes Y ella era Rose ¿Está bien o no? Tú eras Jack Tú eras Jack Tú sabes que Rose en inglés En español se llama Rosa ¿Ya? Ella va a ser Rosa en inglés Rose Con estilo Aunque parece un ramo de rosas entero Pero ella va a ser Rose Ahí estaba el galán Lentamente se volteaba A mirar a su belleza Lentamente Ahí está Ella también volteaba lentamente No sé si está volteando esta chingada Voltea lentamente también Paso ¿Cuánto a la tajada mamita? ¿Cuánto está la tina de gelatina? Ahí estaba él Él la miraba fijamente Ella también lo miraba fijamente Se mordía los labios Se mordía los labios Ella decía Qué rico Cuchatado Él también la miraba fijamente Y ella la saludaba al galán Lo saludaba Lo saludaba al galán Eso Y el galán también la miraba El galán era ciego Lentamente El galán también la saludó Y le saludaba por su nombre el galán Hola Pepa Ella también lo gritaba Por su nombre Hola Stuart Y lentamente se acercaba Al medio Ahí está Como en todas las telenovelas Para darle el abrazo de navidad Tiene que empezar en enero Buena Oye esa gordita te tiene un hambre Escuchame Está bien Muy bien Muy bien mamita El beso Claro el beso El beso Ya el beso No el beso Tiene que Señores besos Si o no Besos Besos Uy Uy Ya gordita Ahí viene el beso Espérate Con música romántica Ya sigan Sigan nomás Sigan nomás Que yo estoy Que me cae frío acá Tu mamá te dijo Estudia 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 No mamá Quiero ser caballeta Miércoles Puedes ser mujer O payaso de circo Miércoles Dígame caballero Oiga Esa patroco Ahí está señoras y señores Al medio Se acercaba a ella Y él Y él Y él abrazó Ey Espérate Barrita Barrita Ahí Ahí Chato Chato Avívate Avívate Ve que la señora Está que me quiere Besar Mi A qué hora A mí no entras La señora Está que me alucina Como un puro a la brasa A qué hora Le vas a entrar Ahí entras Tú Ahí entras Tú ¿Dónde estaban Ustedes? Estamos en el parque En el parque Yo ¿Dónde estaba? En mi casa Mientras lloraba Y vino ¿Dónde estaba la vieja Que me tenía que llamar? Señora Usted tiene que llamarlo Al chat Porque ya empieza El beso Si vamos a esperar El beso La gordita de un bocado Se lo va a tragar Al chat Gallete Señora Ahí nos llama Ya Usted Señora La que se peina Con electricidad Usted Ya Esa morena Sin cabello También caramba Al final nos regala Para raspar la olla Señora Vamos Yo estaba en mi casa Yo estaba viendo Tele Estaba viendo Peppa Pig No hay otro Otro programa O sea justamente Porque está acá En la señora gordita Vas a ver Peppa Pig No hay otro Ya estaba viendo Dibujitos animados Estaba viendo Barney Respeta Respeta a la señora Porque la señora No te ha dado confianza ¿Está bien? O sea Una bromita Ya mi amor ¿Quién? Pero así lo veo A los dos Parecen maya Y el oso La firme Señora El beso Se viene el beso Espérate Tranquila Se viene el beso De verdad Señora ¿Ya? Señora ¿Por qué está mirando Abajo señora? Si le vuelve Me levanta Que mira abajo La señora Tiene que mirar acá El beso Ya Te juro La señora Con este cabello Aparece un gallo Carioco